¡Viva Jale! Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este penúltimo programa ya de las fiestas de la Vendimia. Mañana recuerden que comienza ese fin de semana que pone el colofón a este ciclo festivo de nuestra ciudad. Y hoy permítanme que sea un día muy especial para esta casa y para mí en particular, porque desde que tengo gusto de razón y admirado siempre, bueno, pues yo me confieso, fan absoluta de esta persona que está con nosotros, Pepe Marín. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido a tu casa. Gracias. Yo soy engañada. Tenía muchas ganas de hablar contigo. Y yo, cuando te he visto en las imágenes de la tele, me he sorprendido agradablemente. Y digo, hombre, aquí está mi chari. Pepe, primero, antes que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Yo me encuentro, bueno, con 87 años, ¿cómo se puede uno encontrar? Bien, en líneas generales, pero tú sabes, con pequeñitas cosas que a veces son grandes, que te afectan. Por ejemplo, una cosa que ahora estoy padeciendo, yo creo que eso es producto de la vejez, es el calor interno que siento. Es calor físico cuando sales a la calle, lógicamente porque el sol te quema, pero cuando estoy aquí mismo, por ejemplo, ahora mismo, y con aire acondicionado, yo estoy sintiendo calor. Pero es un calor interno que tengo que sufrirlo como otros sufren otro problema. Bueno, vamos tirando. Bueno, Pepe, todo el mundo lo conoce, periodista, crítico de flamenco, hijo adoptivo de esta ciudad, Pepe es en Rapsoda, Pepe es actor, ¿se me olvida algo? Bueno, ha dicho demasiadas cosas. Bueno, todas son verdad, ¿no? Yo soy... Presentador de las fiestas de la vendimia durante muchos años, que por eso está aquí y además, el primer motivo. Sí, yo empecé con la fiesta de la vendimia presentando para Radio Popular, cuando trabajaba allí, lo que se organizaba cada año con ocasión de la fiesta. Y después, como el paso del tiempo, pues la persona que llevaba la presentación pública en el atrio de la catedral, que era Hugo Hungris, de la bodega Sandeman, pues se marchó. Lo que dijo que ya llevaba muchos años y que, en fin, que me lo dejaba. Y yo, pues me hice un poco cargo de aquello. Y estuve presentando el espectáculo, por llamarlo de alguna manera, que se ofrecía en la catedral, en la puerta de la catedral, en el atrio, todo lo que es la fiesta de la uva. Eso fue durante años. No recuerdo cuántos, pero en una tertulia que mantuvimos recientemente, la que fue reina, Carolina, que fue reina en un año, no me acuerdo cuándo. En 1974. Hablas de Carolina Ruiz Mateo, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas tú del año? Sí. Sí, me acuerdo porque fue ayer esa mesa redonda, con motivo del 75 aniversario de las fiestas de la vendimia. Después, en un vídeo posterior, nuestro compañero Juan Antonio Ortegón, que estuvo allí, ha hablado con todos, menos contigo, porque tú venías hoy al programa para contarnos y hablarnos de la fiesta. Pues entonces, yo, como la cita que tú has nombrado, que me ha parecido magnífica, por los intervinientes y por los asistentes, contamos cosas. Cada uno de los que configurábamos la mesa, contó sus cosas. Carolina contó sus experiencias como reina de la fiesta. Antonio Mariscal, que fue un poco el coordinador del acto, que contó un poco de historia del nacimiento de la fiesta de la vendimia. Paco Pérez, que había sido un hombre muy, muy vinculado y fue, y yo creo que sigue siendo, continúa siendo muy vinculado a todo lo que se organizaba con la fiesta. Bueno, yo pude decir lo que había vivido. Los actos de la catedral, los actos del Teatro Villa Marta, que configuraba todo el programa de la fiesta de la vendimia, que era algo distinto a lo que se hace hoy. Incluso la situación de la pizza de la uva es distinta a la que se hacía antes, porque el lagar estaba frente de la puerta de la catedral, o colegial, como era entonces, y la reina y las damas se sentaban en el atrio y después las jóvenes que iban con las canastas de uvas se sentaban en la escalinata. Todo eso lo organizaba Fernando Casas, recordado Fernando Casas. Y después, bueno, pues llegaba el acto de la pizza de la uva, entraban los pisadores con su capataz, con su jefe, y cuando llegaba, salía el primer mosto por la piquera y salía el de An, que entonces era el padre José Luis Repetovetes, y bendecía eso, eso se sigue haciendo igual, se bendice, y el primer mosto va a una bota que después va en carretera hasta la Casa del Vino. Todo eso se sigue haciendo. La distribución de la situación, el montaje es lo que ha cambiado un poco, pero vamos, eso no tiene importancia tampoco. Y después estaba también lo de las labores de los pisadores, de los venenciadores, de los catadores, de los toneleros, de los recuantos, unos concursos que se organizaban, de toneleros y arrumbadores, en un escenario que se montaba en el Parque González Santoria, en los jardines del bosque. Y Carolina estuvo, nombrando precisamente, se centró ese año, porque era su año, cuando se le dedicó a Japón. Porque una de las cosas que tenía la fiesta de la vendimia es que estaba dedicada cada año a un país. Y claro, eso iba todo por cuenta de los exportadores. Ahí el ayuntamiento no tomaba parte, o al menos si lo tomaba, era un poco simbólica. Eran los exportadores los que sufragaban todo lo que se organizaba en la fiesta de la vendimia. Y el país al que se le dedicaba, lógicamente, estaba siempre presente en todos y en cada uno de los actos. Y Carolina recordaba el año que ella fue y que estaba dedicada al Japón. Y yo me acuerdo, efectivamente, lo veía. Y anoche, y lo veo ahora, los japoneses, la embajada japonesa, sentada aquí en el lateral derecho del escenario, izquierdo para el público, y eran 40, 50, 60 japoneses, y allí se hicieron los oficios de estos trabajadores. Y allí se entregaron los premios y tal y en cuanto. Era un acto muy entrañable, pero lo que se comentó también anoche fue el hecho de que en algún sitio, en algún momento, y alguien, sin duda, con razón, no lo sé, o sin ella, sí, con razón, que era una fiesta que habían hecho para los señoritos. Eso se habló en esta tertulia. Bueno, yo, la verdad, no intervino tampoco la organización nunca de la fiesta, no era mi trabajo, yo iba a hacer lo que tenía que hacer y punto. Pero la única diferencia que existía entre la fiesta o feria de septiembre, o feria de la vendimia, era que era un poquito más concentrada, más restringida, que lo es la del caballo, ¿no? Incluso en aquellos años... ¿Para entrar en casetas y tal, te refieres? ¿La feria era también restringida? Yo sí, no lo recuerdo. ¿En la feria de la vendimia te refieres? Sí, en la feria de la vendimia... ¿De aquella época? De aquella época. ¿Que era más restringida, me estás diciendo? Claro, en números de casetas y todo eso era... Ah, vale, vale, vale. Y incluso de espectadores, de asistentes, pero era lógico, aquello se hacía en septiembre, después de un verano largo y caluroso, pues como tú comprenderás no hay así como tantas ganas de feria como puede haberlas en mayo, para la feria del caballo. O sea, los colegios empiezan en septiembre, toda esa historia va mermando un poco la presencia de... De público. De público. Pero vamos, de cualquier manera era muy bonita, teníamos nuestra cabalgata, de... Que bueno, la cabalgata era anunciadora, después estaban los concursos, después estaban... Y, sobre todo, y sobre todo, como eso era un desembolso de los exportadores, los exportadores pagaban los actos internos que celebraban en sus bodegas. Cada uno en su casa puede hacer lo que le dé la real gana, ¿verdad? Pues no sé si todas las bodegas o alguna de las bodegas, yo no tomaba parte en ese invento, pero eso sí. Y era lógico, porque si había venido un equipo de japoneses, 50 japoneses desde tierra tan lejana, para que se empaparan de la historia del vino de Jerez, y que después difundieran todas las noticias que habían ido asimilando, pues lógicamente esos señores, señoras, señores, eran atendidos en las casas o en las bodegas de los exportadores, que son los paganos de este invento. Y yo digo, americanos, ingleses, franceses, países muy importantes, que además venían periodistas, muchos periodistas, bueno, para fotografía los japoneses. ¿Te acuerdas de las escaleras de la catedral? Esa es el acto de la pisa. Pero estaba ahora refiriéndome, por ejemplo, a la entrega de los premios de los concursos laborales que se hacían en el Parque González de Antoria. Y allí se, bueno, la reina y sus amaitas van allí, y era la reina en la que entregaba los premios, iban dándose los nombres de los premiados, iban subiendo, etcétera, etcétera. Después había alguna actuación, siempre había alguna actuación flamenca, mayor o menor prolongación de la misma, pero bueno, existía. Y las fiestas que organizaban los bodegueros en sus casas, que yo no fui a ninguna, porque a mí nadie me invitaba. Y tampoco. Es plan, iba a colar. No, no, no. Yo me he invitado a mi trabajo, a la fiesta, y en la pisa, sobre todo en la pisa, más porque los demás. Una cosa que sí me gusta recordar es que el que era director, que fue además fundador del zoo Alberto Durán Tijeras, hizo, me propuso, bueno, con algún equipo, con su sobrina Cremeli, que trabajaba con él allí en la Casa del Vino, y con otro, con Pepe Balcano, con más gente, mucha gente, ahora no puedo poner de pie los nombres, un local, un recinto, donde se pudieran ofrecer actuaciones públicas, y donde hoy está IFECA, ahí se, me parece que todavía no estaba configurada la sede de IFECA o el recinto, no sé, no puedo recordar si era realmente tal como está hoy, o todavía no estaba, estaba en Viernes, pero había un local, y allí se celebró durante algún tiempo unas actuaciones de las figuras, así como más destacadas, del mundo del espectáculo. Al margen de lo que cada casetero pudiera poner en su caseta, esto era público, era, allí hubo, por allí pasó, lo más granado de la, de la copla, como le llaman ahora, de las sevillanas, del flamenco. ¿A quién recuerdas tú, Pepe? ¿Recuerdas de grandes artistas que han pasado? Sí, 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 muchos, muchos, y bueno, pero aquello yo te digo, era un recinto, fuera de las casetas, y solo y exclusivamente, para el público, organizado por la fiesta de la vendimía directamente. Y Alfredo, y Alberto Durán Tejera, era el que estaba, era director entonces, no me hagan mucho caso, porque también a veces voy a perder el ritmo. Bueno, pero como nos acordamos, nos lo vamos a creer igualmente. El cargo, el cargo de cada uno. Pero bueno, había mucha gente involucrada en aquellos momentos, y éramos informadores, también éramos varios. Estaba Carlos Vergara, también, de gratos recuerdos, Pepe Marcano, estaba, mejor, y Bretón, lógicamente, estaba en las reuniones, en la Montameli, en la sobrina de Alberto, entraba yo también, y algún que otro compañero, no recuerdo. Y entonces teníamos nuestra, nuestros cambios de impresiones, ¿no? Antes, antes y, antes, nada más que antes, porque después ya cuando empezaban los actos, cada uno hacía su menester y hacía su trabajo, y no, y cada uno, cuando terminaba, se iba a su casa. Así es que, yo no sé qué más podría contarte de la, de la fiesta de la, de la fiesta, la fiesta de la bulería coincidía en el tiempo, era después, en aquella, en aquella época. No, no tenía nada que ver. Bueno, sí, era, en el tiempo, Sí, en el tiempo, pero no tenía nada que ver con la, con la, con la, era una cosa independiente, que en principio, durante los primeros años, bueno, que la creó la Cátedra de Flamencología, y después pasó a manos del ayuntamiento, pero ya con Pedro Pacheco en la alcaldía, y, eso, se hace, se hacía en la, es curioso, se hacía en la, bueno, tuvo muchos escenarios, pero últimamente se hacía en la Plaza de Toros, era tremendo, pero tuvo escenarios como la, 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 el Alcázar, en dos escenarios distintos, en la, en el, en el, en los jardines del bosque, en el, en el, en el colegio de, no, un colegio, un cine de verano, ¿Hastoria? ¿Hastoria? Y, bueno, y entonces, pues, así fue recorriendo, en la Plaza Cordobeses, quizás fuera de las primeras, y así fue recorriendo, hasta que, ahora, por ejemplo, hay un mogollón de cosas, alrededor de esto, pero yo no entiendo por qué, porque además, voy a decir una cosa, sí, sí, la gente no se entera bien, con tanta, con tanto follón, de cosas que hay, aquí y allá, no se encuentro, mire usted, la fiesta de la bulería, era la fiesta de la bulería, punto, se acabó, como es el potaje de Utrera, como es la caracolada de Brija, como son, eh, festivales, eh, acontecimientos, concretos, pero no lo adorné de dos mil cosas, déje usted eso ahí, y después, si quiere usted poner, o hacer, una programación, al margen de eso, pues hágala en otro momento, pero, esa fiesta de la bulería, era, era única, pues, porque, ¿a qué viene meterle, ahora, el recital de este, el recital de otro, y la fiesta de la bulería, se hace hoy, en tal sitio, y mañana, en otro sitio, y en la plaza, tú no se encuentras, yo no entiendo eso, si está en la plaza de Toros, que es el sitio, que yo considero, que es ideal, para un acontecimiento, de esa índole, pues, quédese ahí, foméntela, amplíela, haga lo que quiera, pero, que se centre, que la gente sepa, que la fiesta de la bulería, de Jerez, es un espectáculo único, y que tiene, un recinto magnífico, como es el de la plaza de Toros, de Jerez, pero, que solo es eso, la fiesta, de la bulería, estamos, se puede decir más alto, más claro o no, pues, ya para ir finalizando, que echas de menos, de la televisión, del flamenco, ya nos vamos a ir, ya nos vamos a ir, ya nos han dicho, que tengo que cortar, pero bueno, vendrás más veces, no te preocupes, es que echas de menos, a que echas de menos todo esto, me ha gustado, me ha gustado, sabes que me ha gustado, estar aquí contigo, con los compañeros, con las cámaras, charlando, como si estuviéramos en casa, eso es, que hacía mucho tiempo, que no nos veíamos, no es verdad, es verdad, es verdad, Pepe, que echas de menos, cuéntanos, mira, yo ya no, a estas alturas, porque tampoco, voy a los sitios, últimamente no voy, no voy a los sitios, yo, lo que echo de menos, por ejemplo, hablando, ahora nos vamos, a la fiesta de la bulería, voy a centrarme, un momentito, una paquera, un Fernando Terremoto, una agujeta, unos morados, unos carrascos, los que eran cantaores, guitarristas, bailaoras, bailaores, de mi generación, hoy hay más, muchos más, numéricamente hablando, infinitamente más, gente, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, que están dedicados, al mundo del flamenco, pero, yo no, 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 no asisto, a esos encuentros, ya no tengo, te lo juro, y a veces con pesar, pero ya no tengo capacidad, para, para escuchar, como se puede oír a través de la tele, una señora, un señor, cantando, cantando por soleá, con gorgoritos, cantando por ciguirilla, como cantaba gujetas, cantando por bulería, como cantaba Fernando Terremoto, o el solvera, la paquera, y como bailaba Tia Juana, y como cantaba Tia Nica, y como bailaba Dieguito de Margara, y como, eso ya se acabó, lo siento, lo sufro ahora, pero bueno, yo lo disfruté, cuando pude, cuando estaba en condiciones, y ahora, pues que el resto, disfrute lo que hay, yo ya, paso un poco. Bueno, pero lo que no vas a pasar, es de venir a esta casa, cuando te llamemos, eso tiene que venir, de vez en cuando, Pepe, un placer como siempre, tú has visto que yo, ni he hablado, porque lo que hago, es aprender, cada vez que te escucho, me encanta escucharte, bueno, pues, todo sabiduría, un pozo de sabiduría. Me alegré un montón, cuando te vi, y cuando me llamaste, digo, mi amiga, mi compañera, ya ha vuelto al redir, al final, cada uno, tú lo has dicho, volvemos, me parece muy bien, y si estás a gusto, muy a gusto, tú sabes que nosotros estamos a gusto siempre aquí. Pues enhorabuena, y que sigas muchos años, muchos años. Muchas gracias, Pepe, y que tú lo veas y estés con nosotros siempre, siempre que Dios quiera, como digo yo. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, vamos a hacer una pequeña pausa, pero nos marchamos, la agenda del día de estas fiestas de la Vendimia. Recuerden, queda un poquito y hay que aprovechar las horas que quedan de este gran evento. de esta fiestas de la Vendimia. 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 Seguimos y de un gran crítico de flamenco de toda la vida. Bueno, yo creo que hemos nacido escuchando ya en la radio, en Radio Popular, Pepe Marín, y después, por supuesto, todo ese bagaje que sumó en esta casa, a su casa, en Onda Jerez Radio y Televisión. De, como digo, de un crítico de flamenco que ya es historia viva a las nuevas generaciones, el relevo generacional, nuestro gran Juan Garrido. Buenos días, Juan. Buenos días, querida Charo. ¿Qué tal? Ser el relevo de Pepe Marín es importante, ¿eh? Yo, cuando lo he visto aquí, que lo hemos cruzado, de verdad, me da una alegría total, porque, sobre todo, como profesional, lo ha demostrado todo, ¿no? Pero a nivel personal, tan cariñoso, tan cercano, y sobre todo, apoyando a la juventud, Que eso es algo muy importante y sobre todo en el flamenco que históricamente sabemos que, que bueno, que ha tenido siempre ese hámptica, ¿no? De que todo lo, cualquier tiempo pasado fue mejor y él no, él cree en la juventud, él ha creído y las nuevas voces en el flamenco, en su programa aquí en Acompae, en Onda Jerez, siempre contaba con la gente joven y bueno, a mí particularmente en alguno de los festivales que él presentaba, como el de Bejer, como algunos más, cuando ella dijo, cuelgo las botas como diría un futbolista, dijo, pero tenéis este número de teléfono que Juan, que él lo podrá hacer, entonces eso para mí es una satisfacción que me puedo llevar. Imagínate. Bueno, nuestro querido amigo Juan Garrido, colaborador de esta casa, como ya saben, periodista, crítico también de flamenco, como hemos dicho, y además una nueva labor que ha empezado ya, que se suma a todo eso que estás haciendo. Bueno, sí, la verdad. Bueno, voy a decir lo que es, que es asesor municipal en materia de cultura. Sí, en fiestas y, bueno, pues si fuera poco, pues el tiempo lo tenemos que aprovechar y yo creo que estoy en la época en la que tengo que sumarme a grandes proyectos y sobre todo a aportar lo que uno puede aportar. Lógicamente, lo que uno puede aportar, valga la redundancia, es el conocer Jerez, el estar siempre moviéndonos por nuestras calles, en nuestros ambientes clásicos, tradicionales, también los nuevos, sobre todo pues con la gente, Que siempre es un placer que vayan andando por la calle y te conozcan, te saluden y bueno, por la faceta que tenemos en los medios de comunicación pues te van conociendo. Ya uno, como digo, a veces de broma, digo, porque muchas veces dices, eres muy joven, digo, ya no soy tanto. Yo sé que eso es un piropo para muchos casos. Es que eres muy joven. Sí, pero es verdad que ya llevamos unos añillos ahí y que por supuesto esto no quiere decir que no vayamos a aprender cada día mucho más, pero bueno, que estamos muy bien y aceptando este nuevo encargo, por decirlo así, y con ganas de mantener mi parte de comunicación y también pues la asesoría en fiesta, en todos los eventos de nuestra ciudad, que por cierto siempre he vivido con una intensidad total. Que lo conoce, vamos. Lo conozco mucho porque desde pequeño la fiesta de la vendimia lo he vivido siempre, mis padres me llevaban, la Navidad, en fin, todo. Eso es muy importante, que eres joven pero lo que has vivido profesionalmente lo has vivido intensamente y además hay una cosa muy importante que es que Juan es currante. Entonces, eso quiere decir que 10 años se multiplican por 3. Eso también hay que decirlo y no es que yo quiera echarle piloto, pues que lo vemos en todas partes. Por ejemplo, este verano, cuéntanos y dan un repaso al verano flamenco y a todo lo que tú has hecho en estos días. Pues mira, el verano ha sido muy intenso. La verdad que lo comentamos a través de redes sociales porque creo que es importante utilizar esa herramienta para que todo el mundo sepa por dónde te mueves y hemos presentado muchos festivales, festivales que como digo en otros años pues presentó el maestro Peme Marín y luego pues por supuesto el verano flamenco en Jerez, aquí se han celebrado los viernes flamencos, en los claustros que ha tenido mucha aceptación este año, casi que se han agotado el papel para todos los eventos, luego las noches de bohemia que también tienen un tinte flamenco con Melchor Ortega, con Lola Flores y luego la fiesta de la bulería en Jerez que bueno, me tocó presentar la última gala dedicada a la mujer y Lola Flores y luego pues estaba pues mira, desde el Potaje de Utrera que es el festival por excelencia del verano que lo he presentado este año, he estado en Araal, también en el Memorial Niña de los Peines presentando el espectáculo de Valle Herbagüena con una conferencia, festivales como el de Zahara de los Atúnes, el festival de Torremolino, Benalmádena, Guillén en Sevilla, Mairena del Alcor y otros tantos que tengo que reconocer aunque suene un poco que no se me estoy dando cuenta que puede ser un poquito empalagoso todas estas cosas que estoy diciendo pero sí que no he podido aceptarlo porque me coincidan con otros como el de Bejer, el de Arco de las Fronteras, algunos más. Vamos, que estás muy demandado, que eso es importante y eso es muy bueno y dice mucho, como digo, insisto, de tu trabajo que nadie te ha arreglado nada y que ha sido todo a pulso lo que te has ido ganando. Quería preguntar también por futuros proyectos en el tema del flamenco, digo, lo que se avecina y no es la serie, lo que se avecina en cuanto al flamenco, del otoño flamenco, me hablabas creo que en Villa Marta para la Navidad ya lo que se ha presentado ya prácticamente no hay entrada. Y es que además, mira, en esta época es verdad que en Jerez hay tanto, tanto, tanto flamenco que a veces es apabullante y quizás los mismos jerezanos no lo sepamos valorar, pero ya no en cuanto a darle valor, sino a conocer al menos lo que se hace porque fuera de Jerez nos miran y nos envidian porque es verdad que siempre se apuesta por un flamenco de calidad y con una cantidad de eventos tremendos. Ahora en otoño casi que no, cada vez que me suena el teléfono para algo de fuera de Jerez digo, no porque algo tendré ese día. Mira, las peñas flamencas de hace unos años y por supuesto en este nuevo gobierno se ha mantenido y me consta que se va a mantener un convenio con las peñas flamencas en cultura para que económicamente puedan también desarrollar unos eventos, unos actos, unos recitales de valor y ahora pues muchas peñas aprovechan esta época para organizarlo. Peña Buena Gente ya está en ello, Peña Tío José de Paula presenta el mismo lunes el cartel, la bulería ya lo tiene organizado, Terremoto, el pescaero, la azúa, todas las peñas prácticamente, los cernícalos. Por otro lado ya está ahí la Navidad porque a mitad de noviembre ya empiezan las cosas pero que se ponen a la venta ya, ya se han puesto a la venta y ya hay peñas, o sea, ya hay tan bombas que se han agotado las entradas, la de Luis de Periquín que eso es una bomba. Tres noches, tres noches y ya no quedan prácticamente entradas, una suelta por una esquina, otra suelta por otra, luego ahí no sé si son de 10 a 12 espectáculos dedicados a Navidad este año, entre las que está la Federación Local de Peña que es la histórica del año 99 que se celebra esa zambomba ya el siglo pasado con la Peña Antí José de Paula que recordará que tú por entonces estabas ya tan puesta en este mundo de los medios con Curro de la Morena, José Vargas el Mono, Juanola del Pipa, todas esas mujeres que por desgracia ya la mayoría no están y luego puestas propuestas como que suelen con alegría, que está Ino Arteta y María Terremoto, vaya dos, titanes de creoces, la Fundación Alalá, Antonio Malena que presenta una propuesta de índole privada en el teatro, no sé, muchas más, ¿sabes? que hay, entonces se están poniendo a la venta y se están vendiendo bastante bien, Los Tres Reyes Magos con María, con Felipa del Moreno, Macanita y Fernando Soto, también una propuesta muy interesante, ¿eso cuándo va a ser? ¿también esta Navidad? También esta Navidad, este mes de diciembre, ¿y tampoco hay entrada? Sí, todavía para esas, pero se están vendiendo, se están vendiendo muy a buen ritmo, que es lo que queremos decir, ¿no? que hay una oferta muy amplia, pero es que ya desde ya se están vendiendo y es un reclamo turístico, económico y cultural que es muy importante. Es que la Zambomba y Jerez es única, pero además yo creo que antes no se sabía como ahora, es decir, como que ya todo el mundo se ha dado cuenta, porque se ha vendido bastante bien esa marca de Zambomba y Jerez y se pone a reventar la ciudad, gracias a Dios. Yo creo que, te dice que como agosto, ¿no? Para un chiringuito, el mes de agosto, pues para muchos hosteleros, para muchos artistas incluso y gente que quizás no llegan al punto profesional del mundo artístico, pero sí que van como en ese camino de, se ganan un, quiero decir, que se mueve mucho, se mueve mucho la economía y es muy interesante. Luego está en el aspecto más antropológico, social de la cultura festiva, de lo que es el acontecimiento, lo que ha cambiado, ¿no? La Zambomba. Sí, es que no es la Zambomba de siempre, es otra cosa. Y de eso podremos hablar cuando se acerque la fecha, pero... Pero que es un dilema porque tú dices, no es la Zambomba original, que se improvisaban en las casas, en los patios de vecinos, tal y cual, pero bueno, se ha conseguido un producto, una Zambomba no es exactamente lo mismo, pero que turísticamente es un filón para la ciudad y eso hay que reconocerlo. Totalmente, hay que aprovecharlo, quiero decir, no podemos ser demasiado paternalistas en este aspecto y vamos a tener la esencia, claro, a cambio de que no podamos recibir a tanta gente, pero bueno, al final vamos a convivir y vamos a disfrutarlo porque al final que disfruta es uno y si sabe disfrutarlo, disfrutamos, yo lo disfruto bien. te voy a preguntar por los artistas del momento porque mira, Pepe Marín nos ha estado dando un repaso a grandes artistas que conocemos todos que ya no están y que él como que está en falta, voces de ese tipo, en fin, si no has escuchado la entrevista te recomiendo que la escuches porque tú sabes que Pepe cuando habla algo habla con muchísimo conocimiento. hoy en día al margen yo escucho mucho hablar de María Terremoto que está como además muy de moda aparte de la calidad de sus voces de los gran artistas que otros artistas están ahora mismo en auge de moda como queramos decirlo, Juan. Mira, yo soy realista pero en el realismo cabe el positivismo, es decir, yo confío siempre en la conservación del arte flamenco en Jerez y en la divulgación continua, es decir, eso de que aquí nunca se va a acabar para mí es una realidad total, no es una frase hecha, yo confío en las nuevas generaciones porque además en cada momento te las ves y tú dices, ves como es real, María Terremoto por ejemplo ha banderado una generación y sigue ya como primerísima figura, María ha traspasado por completo las fronteras locales, regionales e incluso nacionales, porque ha llegado a lo internacional. De hecho, pedir que María Terremoto actúe en Jerez no es tan fácil, ¿no? Que va, que va, por la agenda y sobre todo también porque ya intenta seleccionar muy bien los sitios, ya no digo porque sea Jerez sino porque le coinciden y entonces, bueno, María está ahí, ¿no? Está ahí bastante bien, una estrella, con la edad que tiene es una estrella del flamenco. Y luego, en voces juveniles pues está José el Berejeno que defiende a su familia de los Carpio, ¿no? En la plazuela también está Manuel de Cantarote que tiene un discurso musical más amplio pero que no pierde su esencia flamenca. El Chanquita que es otro de los que ha irrumpido con mucha fuerza últimamente y de, en poco tiempo, se ha consolidado como un nuevo valor del flamenco de Jerez, están las peñas y con una confianza por parte de los, vamos a decir, puristas, sin duda. Luego, bueno, sigue Lela Soto, ¿no? que también estaba ahí y sigue estando. Yo sé que estos son preguntas que al que la tiene que responder es complicado porque seguro se me ha olvidado alguien y no pretendo que nadie se ofenda pero hay mucha gente más. Por decirte nombres más, 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 más juveniles, pequeño Manuel Monge, por ejemplo. Que es pequeñito, el que tiene que 10 años que canta esa etapa. Efectivamente, está con Manuel en varios festivales este año hasta en la UTE. Ese niño es exagerado. En el arranque roteño, ha estado en Estepona y lo he visto y es impresionante de cómo se desenvuelve. Ese niño es un fenómeno. Claro, entonces, ¿eso qué explicación tiene, Charo? Pues que es de Jerez, que ha nacido en el terruño como las parras y que lo lleva en la sangre y que de buenas a primeras pues cómo se sabe expresar pues cantando y bailando y es algo que no tiene explicación más que esa. Y luego, pues, Bernardo Rubici que es otro joven que hasta los viene flamenco que oye, que además lo curioso aquí es cómo los vinos el sistema de criadera y solera que se mantienen en las generaciones. Que es que tú dices un Rubici pues Pepe te habrá hablado o habrá podido hablar o puede hablar perfectamente del bisabuelo de este niño Tío Mingo Rubici Diego Rubici Tomás Rubici y ahora está Bernardo Rubici cuarta generación si no nos vamos más para atrás que seguro hay mucho más. En fin, en Jerez hay mucho y son voces que Rafael del Zambo, Riqui Remache, Manuel de la Nina, no sé, Tomása, bueno, Jesús Mendes, ya esta gente son menos jóvenes como diría el difunto de Juan y Yorro decía, ¿a quién eres cuando se termina de ser joven? Y eso lo relacionaba él con el tema del caché de las oportunidades. Papi Dimas, Papi Dimas. Claro, yo ya no soy aquel niño. Entonces Jesús, pues bueno, Jesús también siempre, que son muchos, la verdad. Y es que... Después tenemos a Sandra Rincón, a Gimela Cantaro, todo esta gente también. Claro, es que son muchos, o sea, es que nos podíamos llevar aquí hablando muchísimo tiempo de todas esas voces que están bien en el circuito de las peñas, en los festivales, incluso en fiestas, en ferias, pues oye, son maneras también como un grupo digno de Sevillanas, pues ha hecho muchas ferias, igual que los cantantes de Coplante, pues muchas ferias, pues los flamencos también hacen muchas ferias y ahora que le ha hecho feria María Jiménez, como decía ella, ¿no? Entonces pues, hay mucho arido de flamenco. Ayer la escucho yo cantando un fandango, que yo María Jiménez la he escuchado siempre las canciones populares que todos conocemos, pero por fandango no me acabo de escuchar, éramos jóvenes y digo, mira el fandanguito que se marcó ella y en el ticto es que nos ponen todo. Son artistas que además, es curioso porque sin haber, vamos a decir... Ni estudiado ni nada. Y explotado la parte flamenca, siendo de Triana, siendo una artista que ha estado siempre con los flamencos, o me consta la época de Madrid, de María, con los flamencos de Jerez incluso, sin ser flamenca en ese perfil, al final, los flamencos lo aceptaron como suya. De hecho, en el potaje Gitano de Utrera, que es el festival, como decíamos, por excelencia, que cada año rinde honores a un artista, el año pasado, que estuve yo, en el 2022, se le dieron a María Jiménez y llegó ella impedida andando, llegaron su silla de ruedas, mano en lombo, entonces, ella se subió, la subieron, recogió su premio y dijo al lombo, coger tono que vamos a cantar y cantaron una canción en a dúo, bueno, tremenda, entonces, muy flamenca, muy flamenca María. Yo creo que María Jiménez la ha pasado siempre como la pasó a María Teresa Campos, que son dos mujeres que no podían vivir sin el cante una, sin el micrófono y la tele la otra, de hecho María, hasta el último momento y contado por ella, que tuvo una vida muy dura, a nivel personal muy dura, porque ella misma la ha contado, pero hasta el último momento rodeada de Pitingo, Miguel Pobeda, en esas fiestas que montaba en su casa siempre que podía, lo necesitaba. Hace varias semanas, sin ir más lejos, nuestro querido amigo en común y amigo de todos Jerez, Fernando Soto, estuvo en casa de Eugenia Martínez de Irujo, que yo estuve también con Fernando Soto la semana siguiente, echando un ratito, una fiesta, pero Fernando pudo ir la semana previa, entonces por Roche, la zona de Roche, y entonces estuvo María Jiménez allí. Lo contó Eugenia Martínez cuando falleció, y hace dos semanas estuvo con nosotros, sería ese acto que tú me estás comentando. Posiblemente el último encuentro que tuvieron así de cachondeo, y entonces pues hasta últimos momentos estuvo, y con Fernando que seguramente sería en algún canto entre ellos, aprovechó la vida al máximo, yo la valoro y además me ha hecho pensar porque esto de despedirse del mundo de los vivos de esa manera me parece genial, y el digno de una reina de Inglaterra. Totalmente, totalmente. El coche de caballo por Sevilla, esas plumas, esos caballos. Y su hijo, ¿eh? Y su hijo, uno interesa y duele todo con esa, oye, que yo lo veo perfecto, lo veo magnífico, ese drama, se vive, pero oye, es menos duro si lo vive así. Y que todo el mundo se toma una copita a mi salud. Qué alegría. Eso se ha dicho siempre el difunto de José González Pepi, yo también lo decía mucho, y lo hicimos muchos compañeros de él cuando falleció. Bueno, te voy a poner en un pequeño aprieto, pero sin ponerlo, sin actitud, ¿no? ¿Qué va a cambiar o qué cambiarías tú de las cosas del flamenco, de ciclos festivos, eventos anuales, de todas las cosas, del programa completo del año, como tú tienes tanta experiencia y estás en todos los actos, lógicamente se ven las cosas buenas, lo que hay que mejorar, hay que perfeccionar, va a haber muchos cambios, cosas que hay todavía que consolidar. Bueno, yo tengo que decir que estoy aterrizando, yo ahora estaré pues acompañando y trabajando junto al delegado de Cultura y Fiesta, Paco Zurita, y entre pues el equipo técnico y Paco, pues yo estaré en cierto modo apoyando y dando algunas ideas que quizás también creo que la alcaldesa espera de mí eso, ¿no? también acerca un poco a la gente joven pues el lenguaje quizás que se utiliza para llegar a esa juventud, en la feria, en la Semana Santa, cómo implicar también al flamenco en todo ese tipo de fiestas que ya están implicados porque llega la Semana Santa y la saeta tiene una personalidad especial, llega la feria y sin flamenco no se puede celebrar una feria del caballo, pero la Navidad pues lógicamente en la Zambomba suena a flamenco y a bulería también. Entonces, bueno, yo creo que mantener lo bueno y mejorar en lo posible la imagen también que creo que Jerez debe proyectar. Es decir, Jerez no deja de ser esa ciudad que desde fuera se ve como una ciudad elegante, una ciudad con prestigio, una ciudad pues con historia y tradición y creo que esos valores tenemos que reivindicar a reesforzarlo, ¿no? En cualquier puesta en escena que se vea la majestuosidad de Jerez, ¿no? Creo que también eso es importante, que esos pequeños detalles, ¿no? Que a lo mejor pasan desapercibidos para alguna gente, para otras no, ¿no? El hecho de, bueno, poner dos macetas buenas detrás de un escenario para que sea todavía más digno. Cuídalo detalle. Pues ese tipo de detalle yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta con la feria pues que el flamenco tenga más presencia ya no solo en las casetas sino también en índole municipal, ¿no? Pues las casetas municipal, pues que tenga incluso por medio del real que sean motivos flamencos, no sé, cosas que te estoy correspondiendo en este pequeño aprieto que... Lo que se te va ocurriendo son ideas. Exactamente, pero que insisto y como al principio decía estoy a disposición del delegado de Cultura y bueno, ya él me ha dicho oye Juan, ve pensando en cosas de eso, ¿no? De qué podemos mejorar y qué podemos incluso crear porque quizás ya temporada en el año que no tengan mucha fuerza, ¿no? Y no solamente en el flamenco porque yo soy flamenco y eso no lo vamos a negar ahora pero sí que es verdad que las fiestas y la cultura no solamente pasan por el flamenco en lo musical. También hay mucha idea aquí de que el público joven tenga también mucha oferta y eso también sé que por otra parte de las delegaciones de Juventud, también Jaime Espiral, el delegado, también tiene mucha intención de eso, de que la gente joven tengan también una oferta donde poder participar y elegir, utilizar también algunos lugares que en los últimos años se han quedado un poco atrás, ¿no? La Plaza de Toros, que el otro día tuvimos Miguel Poveda, que metió miles de personas y además un ambientazo tremendo, ¿no? Y que también se vuelve a vivir momentos bonitos, ¿no? Con conciertos no solamente de ese corte, De flamenco, copla o música que sea más nuestra sino que también tengan espacio otro tipo de artistas que yo también tengo que reconoce que casi me pierdo algunos porque ya esa generación nueva de gente joven que a través de las redes sociales se han convertido en grandes estrellas, yo los desconozco así que me tengo que ponerme al día. Pues fíjate yo, que yo te estoy escuchando a ti los nombres y me estoy quedando y digo, yo tengo que ver más el TikTok porque ya se me pierde. Bueno, yo halago el gusto de la alcaldesa de Jerez María José García Pelayo y de la persona que haya pensado en ti que imagino que habrá sido ella con más gente que tiene alrededor porque no he podido elegir mejor persona para la cultura de esta ciudad porque además de ser una persona joven pero grande por ese trabajo y por eso que lleva ya andado es una persona muy humilde y eso es muy importante para llevar a cabo cualquier proyecto en nuestra ciudad. Enhorabuena. Muchas gracias. Compañero, amigo. Permíteme que todas las flores que me has echado todos los piropos que me has dicho que yo reconozca públicamente también que junto a Charo aprendí lo más grande. y que todavía recuerdo en ese estudio de Radio Onda Jerez cuando ella me decía en pleno directo ahí te queda ahí te queda como diciendo venga lleva esto para adelante tú solo con una tertulia de cualquier asunto y decía pero ¿cómo te atreves a dejarme sola ante el micrófono? y ahí es donde de verdad aprendí bastante a desenvolverme y yo siempre lo recordaré cuando sea el momento porque es de bien nacido ser agradecido. Es humilde y es cariñoso y lo tiene todo sobre todo es muy trabajador insisto que es lo que no hay otro secreto no hay que trabajar ¿verdad Juan? Desde luego que sí. Bueno pues ya te llamaremos con estas nuevas funciones aparte de lo que ya sabemos de ti que conoces el flamenco que conoces todo en general muchas gracias por estar aquí a ustedes ¿Recuerdas a la familia y a mamá Luisa? Lo haré por supuesto Y a la abuela y nos verán y nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino publicidad y volvemos. ¡Gracias!